La Dirección Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones realizó este video que te servirá como guía para completar el formulario F-JD, requerido para iniciar el trámite de jubilación digital para agentes activos de la Dirección General de Cultura y Educación en el Instituto de Previsión Social. Durante el video explicaremos aquellos casos más frecuentes de rechazo de trámites y así podrás evitarlo. Verás el ícono. También contaremos aquellos casos donde detectamos que hay más consultas frecuentes. ¡Comencemos! Podés encontrar el formulario en el portal abc.gov.ar seleccionando la sección Jubilaciones y ahí Formularios. Es importante que utilices la última versión del formulario, de ser posible la versión autocompletable. El formulario está compuesto por cinco módulos. Datos del trámite, cargos solicitados, otros servicios presentados, representante legal en caso de optar por uno, solicitud de inicio, trámite previsional. Pasaremos a detallar cada uno. El primer módulo es el de datos del trámite. Aquí lo primero que debemos seleccionar es el tipo de trámite que va a iniciar ante la Dirección General de Cultura y Educación. Las opciones son jubilación ordinaria, jubilación por edad avanzada. Reajuste jubilatorio o acrecentamiento hay que seleccionar siempre y cuando tenga un beneficio previsional otorgado por el Instituto de Previsión Social de carácter definitivo y con anterioridad a esta solicitud. Y lo que se quiere es incorporar estos nuevos servicios a la jubilación que se encuentra percibiendo. Luego están las opciones de leyes especiales, entre las cuales se encuentran Régimen previsional para agentes discapacitados, previstos por la Ley 10.593 de todos los agentes que ingresaron a la Dirección General de Cultura y Educación por la Ley 10.592. Luego, Régimen Especial Ley 12.875 y Módulo Excombatientes de Malvinas para soldados conscriptos y civiles que participaron del conflicto bélico. Régimen Especial Ley 15.386, Veteranos de Guerra, Suboficiales y Oficiales, Combatientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es importante que esta opción esté bien seleccionada por el solicitante. De no ser así, es motivo de rechazo del trámite jubilatorio. Luego encontramos la modalidad del trámite. Modalidad con cese definitivo y anticipo jubilatorio. Modalidad con cese definitivo y sin anticipo jubilatorio. Modalidad con cierre de cómputos. Aquí la persona continúa trabajando hasta que el trámite es finalizado por el IPS, con la notificación de la resolución de otorgamiento del beneficio. La Dirección General de Cultura y Educación realizará el dictado de la resolución de cese jubilatorio, con la notificación del mismo. En el caso de elegir alguna de las dos modalidades de cese definitivo, el trámite debe presentarse con una antelación de 60 días para poder cumplir, de corresponder, con los pasos previstos del alta del anticipo jubilatorio. Fecha del cese. En el caso de elegir alguna de las dos modalidades de cese definitivo, el trámite debe presentarse con una antelación de 60 días para poder cumplir con los pasos previstos del alta del anticipo jubilatorio. Por ejemplo, si presentamos la solicitud un primero de octubre, se completa con 30 de noviembre. Fecha de cierre de cómputos. Es el día en que la persona completa la solicitud. Puede ser una fecha pasada. Para que coincida con otro cierre de cómputos de otro organismo o institución privada, debe aclararlo de ser así. No puede ser una fecha futura. A continuación, se completarán con los datos personales del solicitante. Aquí completarán apellido y nombre, fecha de nacimiento, DNI, domicilio real o constituido. En sucursal Banco-Provincia, completar con localidad y sucursal donde se desee percibir los haberes jubilatorios. Comencemos con el módulo 2. Es muy importante. En el mismo se deben informar el o los cargos de mayor jerarquía solicitados. Para comenzar, se deberá indicar si el cargo por el cual solicita percibir su beneficio jubilatorio corresponde a un cargo con 36 meses consecutivos o a 60 meses alternados. De solicitar un cargo con 36 meses consecutivos, deberá completar el apartado 2.1, cargo de mayor jerarquía principal con 36 meses consecutivos. De solicitar un cargo con 60 meses alternados, es obligatorio que complete el anexo 1-Declaración Jurada de Cargos Alternados. La misma puede descargarse desde abc.gov.ar seleccionando la sección jubilaciones y ahí formularios. Luego, deberá indicar si el cargo por el cual solicita percibir su beneficio jubilatorio corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación o a otro empleador. Recuerde que la Dirección General de Cultura y Educación igualmente informará un mejor cargo. De haber seleccionado la opción Cargo de mayor jerarquía principal desempeñado con 36 meses consecutivos, deberá detallar en la sección 2.1 aquel cargo desempeñado con 36 meses. Es importante mencionar que las licencias sin sueldo cortan el desempeño de este tipo de cargo. Para completar este cargo, deberá indicar en primer lugar el número de secuencia del mismo. Recuerde que puede verificar el número de secuencia desde el sistema ABC-Jubilaciones. Luego, deberá indicar la denominación del cargo. De corresponder un cargo directivo, deberá indicar la cantidad de secciones o turnos del establecimiento donde se desempeñó y la categoría del mismo. En caso de ser profesor, deberá indicar la o las secuencias que solicita, detallando en el apartado Cantidad de horas o módulos la carga horaria total. A continuación, deberá indicar si percibió alguna bonificación en el desempeño del mismo, eligiendo las opciones de Ruralidad, Jornada completa o Doble escolaridad. De haber percibido alguna otra bonificación, deberá indicarla en el apartado Otras bonificaciones. Completado este cargo, y de haber desempeñado otro de forma simultánea por al menos 36 meses consecutivos, al cargo de mayor jerarquía principal. Deberá cargar el mismo en el apartado Cargo de mayor jerarquía simultáneo al principal durante 36 meses consecutivos. Si el cargo solicitado es un cargo alternado, deberá completar de forma obligatoria el anexo 1-Declaración Jurada de Cargos Alternados. El cargo alternado es aquel en que la suma de los diferentes periodos no simultáneos arroja un total de 60 meses alternados. Cargo alternado simple. El cargo alternado simple es aquel cargo desempeñado durante 60 meses alternados. De seleccionar esta opción, deberá indicar cada uno de los periodos detallando número de secuencia y cargo. Recuerde que la suma de los periodos debe arrojar al menos 60 meses alternados. Para el cargo alternado, las bonificaciones deben haber sido percibidas de forma continua en cada uno de los periodos indicados. Cargo alternado profesor. El cargo alternado profesor es aquel cargo mediante el cual la carga horaria supera a la obtenida en forma consecutiva. El mismo se debe conformar por periodos discontinuos, cuya sumatoria llega a 60 meses. Se deberán indicar de forma clara todos los periodos discontinuos, cuya sumatoria llega a 60 meses, conteniendo la o las secuencias y la carga horaria de las mismas. Para el cargo alternado, las bonificaciones deben haber sido percibidas de forma continua en cada uno de los periodos indicados. Comencemos ahora con el módulo 3, denominado Otros servicios presentados al trámite. Este módulo está dividido en Servicios computables a los efectos previsionales y en Declaración continuidad laboral. En Servicios computables a los efectos previsionales va a tener que indicar si, además de tener servicios en la Dirección General de Cultura y Educación, y posee otros servicios que desee incorporar al trámite jubilatorio, indicando si los mismos son, con aporte al IPS, con identificación del empleador, la modalidad por la cual ingresa estos servicios y la fecha de cese o cierre de cómputos. Un ejemplo sería el caso de un solicitante que ingresa al trámite en la Dirección General de Cultura y Educación y tiene servicios trabajados en algún municipio. Entonces, indicaría que los mismos son con aportes en el IPS. El empleador sería el municipio y deberá indicar la modalidad por la cual obtuvo la certificación de servicios que incorpora al trámite. La otra posibilidad de poder incorporar servicios con efecto previsional es la opción con aportes a otras cajas, en la cual deberá indicar si los mismos son, con aporte al ANSES, cajas provinciales, cajas profesionales. De seleccionar alguna de todas estas opciones, es obligatorio agregar el escaneo completo de todo el expediente de reconocimiento de servicios de cada una. En cuanto a la declaración de continuidad laboral, es importante tener en cuenta aquí que nos pregunta si continuaremos trabajando en servicios en relación de dependencia que no han sido declarados anteriormente. Nos da la opción NO y SÍ. Solo poner que SÍ si el solicitante continuará trabajando en servicios que no han sido declarados o no forman parte de la solicitud. Comencemos ahora con el módulo 4. Todos los trámites son gratuitos y personales, pero en el caso de optar por la opción de tener un representante legal, este módulo debe ser completado y asimismo debe ir acompañada por el Poder General o formulario F-C-P-D-A-J. Este último es gratuito, pero requiere de la firma en forma presencial. Finalmente llegamos al último módulo. Lea detenidamente la declaración jurada antes de firmar la misma. Importante, debe ser firmada de forma manuscrita y posteriormente escaneada. No se acepta firma digital o escaneada separadamente. Esperemos haber evacuado tus dudas. Todos los trámites son gratuitos y no necesitas intermediarios. Recuerda que podés recibir asesoramiento en forma presencial, con turno o en forma telefónica desde el 148, opción 1 y luego 2.